Bienvenidos. Esto es Actitud Saludable, un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Cada emisión con diferentes temas de interés pensados en ti y el cuidado de tu familia. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia. Más que un hospital. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Oscar Ruiz, urólogo certificado por el CONAMEBÚ, perteneciente al staff de aquí del Hospital Galenia. El día de hoy vamos a hablar de las piedras en el tracto urinario, los famosos cálculos en el tracto urinario. Las piedras es un padecimiento muy común, sobre todo en zonas cálidas como en la que vivimos nosotros en la península. Es uno de los padecimientos que pueden llegar a ser recurrentes y que no respeta género y tampoco en muchas ocasiones no respeta tampoco la edad. Se pueden encontrar piedras desde niños desde los 6 años, siendo más común en la edad entre los 25 a 45 años. Es más común en hombres que en mujeres. Es un padecimiento que tiene múltiples factores, no está determinado por uno solo, dentro de los cuales los más importantes son la genética o la herencia, el sobrepeso u obesidad. El ser hombre tiene un factor que nos predispone más a formar piedras. Y la alimentación. En general, cuando se presenta en un paciente, confluyen todos estos, más de uno de estos aspectos para ser un paciente formador de piedras. Hay que recordar que las piedras en el tracto urinario pueden localizarse desde el riñón, pueden localizarse también en el conducto del riñón, en el ureter, que es el conducto que lleva la orina del riñón a la vejiga. Pueden localizarse o formarse inclusive en la vejiga. Y en los pacientes varones pueden inclusive provocar una obstrucción completa cuando estos se atoran en el conducto de la uretra, entre la vejiga y la salida en el pene. El más común o la sustancia que más común forma piedras es el calcio, son los oxalatos de calcio o el fosfato de calcio, son las piedras más comunes a nivel mundial y que es lo que más común encontramos en nuestros pacientes en el día a día. ¿Cómo saber que tenemos una piedra? Normalmente las piedras pueden ocasionar infecciones recurrentes, pueden ocasionar en algunos pacientes sangrado en la orina y lo más común o la manera como las identificamos es por un dolor. Hay que recordar que el riñón duele solamente en dos ocasiones, cuando se tapa o cuando se infecta. Al hablar de que se tapa es porque puede haber una obstrucción al flujo de salida de la orina y esto es lo que normalmente ocasionan las piedras. Al momento de descender por cualquiera de los conductos puede haber un dolor muy característico, muy intenso. Quienes ya lo han padecido no me dejarán mentir, es un dolor, inclusive lo refieren más fuerte que un trabajo de parque. El dolor, la manera de identificar estas piedras es mediante estudios de imagen. También tenemos en cuenta que la clínica del paciente es muy importante, pero también el mejor estudio para saber si tenemos o no piedras es un estudio que se llama una tomografía axial computarizada. Es un ATAC. Se pide sin medio de contraste una tomografía simple y la cual nos ayuda a identificar lo principal que necesitamos para ofrecer un tratamiento, que es la localización de la piedra, que es muy importante. No podemos tratar de igual manera una piedra en la vejiga que una piedra que esté en el riñón. Se ocupan distintos equipos para hacer ese tratamiento. Aparte de la localización, también nos da información acerca del tamaño real de la piedra. Es decir, no es lo mismo una piedra en el riñón que mide un centímetro o una piedra que mide tres o cuatro centímetros. También nos habla de la dureza de la piedra, sobre todo para valorar cuál es la mejor manera para romper esa piedra. Teniendo todo esto en cuenta, desde el tamaño, la localización y la dureza de la piedra, es como nosotros podemos ofrecer un tratamiento ideal para el paciente. Hay que recordar que el tratamiento es individualizado completamente. Puede ser que los dos pacientes tengan una piedra en el riñón derecho de dos centímetros localizada en cálice inferior, pero la anatomía de cada paciente es distinta. Por lo tanto, por eso es que hablamos de un tratamiento individualizado. El tratamiento actualmente de las piedras ha cambiado bastante. Ya se le conoce como un tratamiento de mínima invasión. La mayoría de las ocasiones se realiza un manejo con endogurología. Son aquellas cirugías que se realizan la mayoría a través de los conductos naturales del cuerpo. Es decir, mediante equipos que son pequeños, que son de fácil acceso a la vía urinaria, nos podemos permitirnos entrar para poder romper una piedra que puede estar localizada en el riñón, puede estar localizada en el ureter o puede estar localizada en la vejiga. Los procedimientos quirúrgicos más comunes es para piedras en el riñón. Se les conocen como ureteroscopia flexible con litotripsia láser o ureterorrenoscopia flexible. Otro de los de mínima invasión se le conoce como nefrolitotomea percutánea, un acceso percutáneo para romper piedras mayores a dos centímetros. Para las piedras en el ureter se le conoce el procedimiento como una ureteroscopia semirrígida, dependiendo la localización. Y para cuando son piedras en la vejiga se les conoce como sistolitotricia o una, es igual por manejo endoscópico. Hacemos, entramos, identificamos la piedra con el equipo que trae una cámara y mediante un láser, es la técnica ideal, el láser holmium, rompemos la piedra. Todas estas son cirugías de corta estancia, algunas se pueden realizar de manera ambulatoria. Corte estancia nos referimos a que son un lapso de hasta 12 horas. A excepción de la nefrolitopercutánea, en algunas ocasiones tiene que quedarse el paciente en vigilancia hasta 24 horas. Si bien es importante identificar que tenemos una piedra, hay que recordar que los problemas que puede llevar un paciente con una piedra que no está identificada, o pacientes que la piedra está causando una obstrucción crónica, los principales problemas y complicaciones de esto conllevan inclusive a pérdida de la función renal. Pacientes que pueden caer en insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica, que conlleva deterioro de la función renal y reduce los años de vida del paciente. En el Hospital Galenia, nosotros contamos con todos los equipos necesarios para hacer estos procedimientos. Contamos desde la nefrolitopercutánea hasta el ureteroscopio flexible, ureteroscopio semirrígido, y el láser holmium, lo que nos permite brindar la mejor atención para el paciente. En caso de alguna duda o requerir una consulta o que ustedes presenten algún caso de alguna piedra, pueden entrar en contacto con nosotros, estamos localizados en el consultorio 411 del Hospital Galenia. Pueden comunicarse al teléfono 9983 85 2863, ya sea por teléfono o por WhatsApp, acepta WhatsApp y podemos concretar una cita sin ningún problema para determinar su tratamiento adecuado. Muchas gracias. Gracias.